bienvenidos a un nuevo vídeo hoy les voy a mostrar cómo preparo yo esta fácil y deliciosa mayonesa casera con pocos ingredientes así que amigos a cocinar se dijo bueno primero que todo vamos a comenzar agregando un huevo que debe estar a temperatura ambiente también por aquí vamos a agregar una pizquita de sal y también vamos a agregar el zumo de un limón esto por aquí lo vamos a licuar por aquí tengo una taza de aceite vamos a prender nuestra licuadora bueno por aquí paré mi licuadora porque miren ya cómo está esto de súper espeso entonces nos vamos a ayudar con una cuchara y vamos a proceder licuando bueno ya por aquí quedó lista nuestra mayonesa quedó súper súper espesita quedó con la textura adecuada el tiempo de duración de esta mayonesa es de aproximadamente dos días así que póngase en las pilas y haga su ensalada o su comida preferida una receta bien chévere para que la aprovechen miren bueno mis queridos amigos espero que de verdad les haya gustado esta receta de mayonesa que compartan con sus amigos que me den sus comentarios y nos vemos en la próxima oportunidad